Gladiador, que cese el abusador y toñoleño de que hay una deudita pendiente. Pachado, déjame decirte una cosa. Tú es que estás involucrado y que ahora no conoces a Cese el abusador. Tú es el que se benefició de ahí, ahora no conoces a don Cese el abusador. ¡Pana suyo! No, 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 rebájale algo a esto, espérate, espérate que tú has tariado. No, no, pa' que ha... Oye, este es lo que te voy a decir, rebájale, rebájale. ¡D-d-d-d-dicen! ¿Qué dice el Pachá? ¡D-d-d-dicen! ¿Qué dice el Pachá? ¡Esteak Chop! ¡Esteak Chop! Me parecía que a los hermanos salen. A domingo 20, el rockstar salen. ¡Esteak Chop! ¡Esteak Chop! No, 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 el jefe de los Apple... Sí, del grupo Apple. ...dice que está vivo y lo vieron en una foto en la India. Pachá, mira, eso mismo dicen de Michael Jackson. ¡Ay! Eso mismo dicen de Juan Graviel. ¡Ay! Eso mismo dicen de John Lennon. ¡Eso es mentira! ¡Que Pablo Escobar Gaviria! ¡Que Jenny Rivera que están vivos! ¿Y qué es lo que tú estás tomando? ¿Te has cogido con hablar de esa gente rara ahora, eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se...? Los aviones, toda la semana viajando hace siete años. ¡Ah, bueno! ¡Eh! Sigue, sigue. ¡Ay, la demanda contra Bartolo Colón, el espelotero de Grandes Ligas! Pachá, Bartolo Colón se puso a inyectarse una célula madre porque tenía un problema, un decaimiento y había que levantarle la autoestima y entonces ahora no quiere pagar los chelitos. Bartolo, vende un poquito de esa tierra que tú tienes allá en Altamira y pague esos chelitos porque ya tú te inyectaste esa... ¿Qué dice el pachá? ¡Que nadie le gana a Gonzalo Castillo! Bueno, pachá, con los votos que le sobran a Gonzalo Castillo, gana el mismo Leonel, con los que le sobran nada más. ¿Cómo? Sí, son tantos los votos que van a sobrar ahí, oíste, que puede decirse que ya González se va a perpetuar, no por el 2020-2024, sino 2020-2028. ¡Ay, pero está muy Gonzalista! Sí. ¿Y Gonzalo Manía? Sencillo, sencillo. ¿Eh? Sencillo Gonzalo Castillo. ¡Ay, que Octavio Dottel salió libre! Sí. Ese es bueno, Octavio Dottel. No, 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 es que se... ¡Aplauso fuerte para Octavio Dottel! ¡Aplauso, ese es mío! Ese es bueno, Octavio Dottel. Lo único que hizo fue pichar mucho. ¿Eh? Octavio Dottel, lo único que ha hecho es pichar en Grandes Ligas. Después uno sabe del negocio raro, ni lavado, ni nada de esa... ¡Es que Octavio no iba a ir ahí! ¡Y si lava! Es la ropa interior en una lavadora Discovery Home. Ese es bueno, Octavio. Ese es bueno. ¿Cómo salir de amigo de la mujer de uno? Tú tienes tu mujer, ¿verdad? ¿Ella tiene amigo hombre? Y esa pregunta. ¿Y cómo salir de los amigos? Porque dice que la mujer de uno ha pegado un teléfono y hablando con un amigo. ¿Qué es eso? Mira, hay dos palabras que tú nunca le debías aceptar a una mujer. Hay dos palabras que te evitan de que tú tengas que salir de los amigos de esa mujer. Ajá. Uno. La primera palabra, yo te lo dije. ¿Y la segunda? Cuando una mujer te dice a ti, aquí se va a gozar esta noche, esté tú o yo o no, es que esa mujer quiere salir de ti, así que trata tú de no salir de ella. La patilla que traje de Nueva York, se la tuvo que dar Emilio Ángeles. Papá, consigue una cuanta de esas, patareado. Sí. ¿Tú sabes que la venta se me está poniendo pesada? Ah, no, no, no. La tuya no sirve. Doctor Jován de Polanco me trajo una y me pone durísimo. Un aplauso fuerte, puerto para el gladiador.